Panasonic prevé pérdidas multimillonarias, unos números rojos que alcanzarían los 10.200 millones de dólares, unos 7.800 millones de euros en marzo al cierre del actual año fiscal. Todo un récord por la reestructuración del negocio de los televisores y las inundaciones en Tailandia. La multinacional japonesa tiene en marcha un plan para reducir su plantilla en unas 17.000 personas en todo el mundo.